Vamos a agarrar el punto nosotros dos y lo empezamos a tirar, así tipo no tienen chance de... ¡Mira este peruano boludo! No tienen chance de que no acaso... ¡Ah! ¡Se calzó! A mí me saltó un meter peruano ahí boludo de ganada. ¡Me cagué todo! Guarda el clip, guarda el clip. ¡Van acá, van acá! ¡Qué haces lo que te haces por aquí, no hay clip! ¡Oh, van acá!